Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir Escucha el llamado, que algo se acerca lo puedes sentir Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote A ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás Crecerás, algo grande viene para ti Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir Nada te impedirá levantarte y volar más allá Y tomar el lugar donde Dios te pondrá Y verás que es realidad Si Dios prometió, Él lo hará Algo grande vendrá Ha 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 ¡Gracias!